bienvenidos vamos a darle mantenimiento a esta xbox series s vamos a mostrar cómo abrirla sin dañar tanto los sellos para que nuestra consola se vea que nunca se ha abierto entonces vamos a comenzar lo que vamos a ocupar aquí es solamente una púa perdón una espátula una púa y nuestros desarmadores t8 y t6 donde está mi desarmador t8 bueno con este y vamos a usar una punta t8 aquí eso sería todo lo que vamos a necesitar para quitar los sellos podemos aplicar un poco de calor con una estación de calor o pueden utilizar una secadora como gusten yo aquí voy a utilizar una estación de calor voy a poner la temperatura a 140 grados para que caliente rápido es muy poco lo que tenemos que quedarle aquí al a las tapas de los tornillos por cierto también vamos a utilizar unas pinzas si no las tienen pueden utilizar una pequeña aguja para levantar ahí la esta estampa plástica no sé cómo se le pueda llamar listo pasamos con la segunda ya que tenemos despegado estas estampas de seguridad vamos a volver a cerrar lo de mientras todo ya no va a pegar bien ahorita porque ya lo despegamos una vez tenemos de no doblarlo mucho para que no se generen marcas en la estampa listo y esta etapa solamente la tenemos que jalar hacia arriba y sale listo este mantenimiento es preventivo el cliente dice que apenas tiene como ocho meses que la compró así que nada más quiere que se le haga el cambio de pasta térmica lo más seguro es que los pad térmico estén todavía en buen estado así que no necesitamos de cambiar los pad térmico o bueno este trae más masa térmica masilla térmica es solamente lo podemos conseguir de otras consolas bueno aquí se me pasó a decirle todos los desarmadores que vamos a utilizar solamente les di los que casi siempre utilizamos que son el t6 t8 bueno aquí ni el t6 vamos a utilizar vamos a utilizar puro t8 y t10 t10 para los tornillos grandes t8 para solo algunos tornillos como son los que van aquí sujetando el xclamp modelos del disipador tiramos los verdes que son los que están sujetando la otra carcasa j Listo. Ahora solamente empujamos hacia arriba lo que es la carcasa, me falta un tornillo aquí, los verdes son los que sujetan la carcasa, entonces con quitar los verdes ya podemos liberar todo lo demás. El control tiene como 8 meses pero pues si se empolvan mucho, aquí ya tenemos hasta una termita o no sé que sea eso, parece una termita, termita con alas. Bien, ahora vamos a utilizar nuestro desarmador T8 para retirar los tornillos de los módulos. Todos los tornillos T8 que retiremos van a ser de los módulos y del sujetador del X-Clamp, bueno de la parte de abajo del X-Clamp. Es muy fácil abrir esta serie SS, es demasiado fácil. Y hemos retirado este módulo, lo vamos a quitar. Retiramos este módulo. Retiramos este módulo. Después retiramos los tornillos verdes y una vez que retiramos los tornillos verdes solamente sacamos la carcasa frontal hacia arriba. Ya retirada la carcasa, retiramos todos los módulos, aquí va uno, aquí va el otro y de este lado va otro. Ya liberados los módulos, ahora sí tenemos que retirar todos los tornillos que faltan en la parte de abajo para que pueda soltarse la placa que es la que necesitamos liberar para poder nosotros cambiar la pasta térmica. Como nunca se había abierto esta consola los tornillos vienen todavía muy apretados. Tengo que aplicar un poco de fuerza para poder aflojarlos, pero salen sin ningún problema. Ya tenemos retirados los tornillos. Ahora vamos a quitar este pequeño seguro que está aquí. Solamente tenemos que sacarlo hacia arriba. Es este. Porque no nos permite sacar la placa. Sacamos hacia arriba también lo que es nuestra fuente de alimentación. Mucho ojo de no tocar esto, dejarlo así como está. Estos son los... La masilla térmica. Está polvosa, pero así funciona perfectamente. No hay que... No hay que tocarla ahí con nada. No pueden hacerle con una brochita como esta. Yo tengo esta brochita. Y podemos quitarle un poquito el... El polvo de los costados. Pero como pueden darse cuenta, yo ya me pasé y alcancé a manchar de polvo la parte que estaba limpia. Entonces, lo preferible es mejor no moverle ahí a la... Para que no se ensucie tanto. Ahora vamos a retirar lo que es el ventilador. Viene un poco duro porque nunca lo han abierto, como les digo. Aquí está el ventilador. Ahora lo vamos a limpiar también. Ahora vamos a retirar toda la tarjeta. La vamos a sacar. Déjenme ver si no tengo nada aquí con tornillo. Me parece que no. Ya debe de salir. Solamente que... Tenemos que sacarlo de aquí enfrente primero. Y ahora sí. Listo. Aquí seguimos encontrando más masilla térmica. No debemos de moverla. Esa solamente se va a cambiar cuando la masilla térmica ya está cuarteada y se nota reseca. Pero ahorita todavía se ve húmeda. O sea que todavía está funcionando bien. Aquí está nuestra SSD de 500 GB. Una M.2. Podemos expandirla. Apenas yo subí el video de cómo expandir o cambiar la SSD que se te haya dañado por una de un TB. Cambiamos una de un Series X que marcaba error de 200 y se tuvo que reemplazar la M.2. Vamos a retirarle el X-Clamp. Hay una llave especial para el X-Clamp. Pero pues yo tiene tiempo que no... Más bien dicho nunca la utilicé. Yo solamente utilizo una de mis espátulas. La meto... Aquí en la... Aquí... Entre la... A ver si se nota ahí, déjenme ver. Puedo enfocar... Así la meto y solamente hago palanca hacia arriba o giro la... La... La espátula y voto el broche. Entonces vamos a... A lo mejor no sale ahí en cámara porque... Me acomodo un poco... Raro para retirarlo. Listo. Siempre haganlo de aquí arriba porque si lo hacen de acá abajo pueden dañar algún componente. Se les puede ir con fuerza la espátula. Y si no, la mejor manera sería comprar el X-Clamp. La llave para el X-Clamp. Ahí está. Yo ya retiré este. Tengo que sacarlo bien porque si no, ahí sí se aprietan los demás. Ahí está. Creo que aquí ya podemos aflojar estos. Así. Y eso sería todo. Aquí ponemos el X-Clamp. Retiramos nuestro disipador. Y efectivamente nuestra pasta térmica ya está un poco reseca. Ya se nota ahí... Un poco dura. Vamos a reemplazarla. Pero primero vamos a limpiar. Pero me compré esta brochita y me... Me gusta mucho como limpia. Normalmente es con... Con este... Lo hago con esta. Pero no la quiero utilizar ahorita. Lo hago con esta. Pero no la quiero utilizar ahorita. Listo. Con la pura brochita pudimos limpiar aquí nuestra consola. Recuerden no mover nada de la masilla térmica con las manos sucias para que no se ensucie. Más de lo que ya está sucio por el polvo. Ya cuando les digo se cuartea ya podemos reemplazarla. Esta se ve cuarteada pero no está cuarteada. De hecho como que al jalarlo se vino parte de la masilla térmica aquí en el disipador. Pero no se... No está... No está dura. Todavía está blandita. Vamos a dejarla ahí todavía. Y vamos a limpiar... Nuestro... Nuestro procesador. Lo vamos a limpiar. Yo utilizo esta espátula de plástico. Y vamos a limpiar. Lo vamos a limpiar. Vamos a limpiar. Pero es bueno. De moverme un trabajo abierto. No, no. Me lo vamos a limpiar. Vamos a limpiar y irnos a la pasilla xe. Y vamos a limpiar. Lo vamos a limpiar en el cam flipping. Gracias. Háganlo con cuidado. No vayan a dañar algún componente de los que están alrededor. Voy a agarrar un poquito de papel higiénico con alcohol. Con un cepillo con cerdas duras podemos terminar de limpiar los rastros de pasta térmica que estén entre los componentes. Y así es como debería de quedar nuestro APU, procedador como lo quieran decir. Para ponerle pasta térmica. Listo. Quitamos nuestra placa. Limpiamos nuestras demás partes de la consola. Limpiamos nuestras partes de la consola. Listo. Ya tenemos limpio esta. Limpiamos nuestra compañía. mmm, la trayectoria del humo y el polvo aquí voy a utilizar estopa porque no tengo ahorita a la mano un trapo este no está tan sucio de hecho no está nada sucio colocamos nuestro ventilador pero quitamos estos que ya limpiamos no está nada sucio 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 Gracias por ver el video. 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 Listo. Gracias. Gracias. Ahora sí vamos a armarla. Gracias. 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 Tenemos nuestros módulos. Gracias. 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 Y para aquí. para donde va el exclam para hacer presión entre el disipador y el apu. Y para aquí. Y para aquí. Y para aquí. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video